que hay que prepararnos ya, mi querido Jorge, porque las lluvias, pues parece ser que ya están presentes. Los especialistas decían que esta misma semana, pero ya en la noche madrugada, ya tuvimos la primera. Noche, madrugada, inundación y demás. Accidentes. Es más, Ariel Leguizamón, cada vez que lava su coche, lo voy a balconear. Es cuando llueve. Y ayer no lavó uno, lavó dos. Por eso llovió. Por eso la tormenta. Vea usted los detalles. Llegó la semana que todos los tapatíos estaban esperando. Momento de decirle adiós al calor y darle la bienvenida a las lluvias. Según refiere el Instituto Meteorológico, la probabilidad de que llueva esta semana en la zona metropolitana de Guadalajara es de hasta un 90%. Y estarán aumentando el ingreso de nubosidad, de humedad y por tanto el potencial de lluvias durante la tarde, noche y madrugada de esta semana, principalmente hacia lo que es jueves y viernes. Bueno, a partir de hoy podríamos esperar la primer lluvia y de ahí las más significativas serían a jueves y viernes. Aunque eso no descarta que martes y miércoles también tengamos presencia de precipitación. La inminente llegada de las lluvias reducirá las temperaturas de los 34 hasta los 25 grados. Sin embargo, no todo es miel sobrejuelas, ya que también se pueden registrar inundaciones. Por lo tanto, las siguientes recomendaciones de las autoridades para disminuir el riesgo. Que una no hay que tirar basura, limpiar sus bajantes de agua, porque ya tenemos la alta probabilidad de la presencia de lluvia y pues eso, principalmente que todas las cuestiones que nos puedan generar inundaciones sobre todo, que es lo que más afecta ya en el temporal de lluvias. Que las lluvias no los agarren desprevenidos. Es momento de tomar precauciones y desempolvar el paraguas y las botas. Con imágenes de Jesús González, Fernando, Roldán, Fuerza Informativa Azteca.